Tengo mi pista privada Desde Juárez a Las Vegas, de Las Vegas a Chicago Y luego nos regresamos, siempre a Chihuahua llegamos Ahí dejamos la nave y en la ram regresamos Los contactos que yo tengo, muchos quisieran tener Se dicen jefe de jefes, no les vayan a creer En los Estados Unidos, todos me conocen bien Yo soy amigo de pocos, en los que puedo confiar Porque así son los negocios, y me tengo que cuidar Siempre en la ram mexicana, a Juárez voy a pasear Los contactos que yo tengo, muchos quisieran tener Se dicen jefe de jefes, no les vayan a creer En los Estados Unidos, todos me conocen bien En los Estados Unidos, todos me conocen bien